Gracias, señora presidenta. Señor Catalá, ¿existe preocupación en el Gobierno por el retroceso de la libertad de expresión en España? Gracias, presidenta. Señoría, pues le reconozco que no, porque no constatamos ningún retroceso en la libertad de expresión. Al contrario, creemos que tenemos un sistema de libertades, un sistema legal en la Constitución, en las leyes, un sistema de garantías a través de los tribunales independientes que aseguran que en España, que es una gran democracia, la libertad de expresión está muy fuerte y goza de muy buena salud. Muchas gracias. Señor Catalá, me imagino que siendo usted hombre, blanco, de derecha y teniendo un puesto de responsabilidad, diría yo que bastante bien pagado, tiene, bueno, pues pocos motivos por los que salir a la calle a protestar. Y entiendo que tener sus derechos bien garantizados le hace tener dificultades para generar empatía con la gente que no está en esa situación. Pero, lamentablemente, en este país su situación no es la de la mayoría. En este país siguen habiendo 73 desahucios de medias al día, siga habiendo casi 800.000 jóvenes en el exilio económico porque ustedes les han echado, siga habiendo casi 13 millones de españoles y de españolas en situación de pobreza y siga habiendo casi 4 millones de personas en paro. Entenderá usted que cuando no se tiene derecho a una vida digna, que cuando no se tiene derecho a vivir cerca de su familia, a la sanidad, a la educación y a la economía, cuando no se llega a fin de mes, año tras año por vuestra culpa, pues hay motivos por los que pensar que quizás toque organizarse, salir a la calle y luchar contra sus políticas. Y cuando se tiene muy poquito que perder, pocas mordazas hay que puedan taparle la boca a la gente. Y entenderá usted también que cuando uno se dice demócrata, cuando uno ama la democracia, pues cree que opinar y expresarse es sano, que tener humor es sano, que poder criticar a los políticos en las redes sociales o a través de las artes es sano. Y si se llama usted demócrata, no entiendo qué hace generando leyes que tienen en este momento a 34.000 personas sentenciadas por expresarse. Ustedes, bajo un concepto absolutamente torticero de la seguridad ciudadana, lo que están haciendo es generar miedo en esta sociedad a opinar, a hacer periodismo digno en la calle, a grabar los abusos policiales del Ministerio del Interior, a opinar y a expresarse. Ustedes, lo que están haciendo es que en esta sociedad nos veamos obligados a autocensurarnos para que ustedes no nos metan en prisión. ¿Quieren ustedes, señor Catalá, garantizar la seguridad de los ciudadanos? Le doy dos claves. La primera, dejen de generar miseria y entiendan que la única seguridad que necesita la gente es la de llegar a fin de mes con dignidad. Y deje de hacer leyes para meter en prisión a gente como Baltoni, que en diez días va a entrar injustamente en la cárcel. Y haga usted leyes para meter a los 900 colegas que tiene usted imputado en su partido por corrupción, que es el verdadero peligro para este país.